Moscú, 1936. Uno de los dictadores más sanguinarios de la historia reina en el Kremlin. Stalin. Despiadado y todopoderoso, anuncia haber obtenido en las elecciones el 98,6% de los votos. Y agradece a sus compatriotas que entreguen su sangre y sacrifiquen sus vidas. Me llena de alegría saber que la sangre vertida por nuestros soldados no ha sido en vano. Y ha producido resultados. Sus súbditos viven sumidos en el miedo y obsequian al tirano con interminables aplausos. Él saca su reloj fingiendo impaciencia. Entre el público, Vasily Petrovich Nikolaev recuerda. Los camaradas se miraban unos a otros. Nadie quería ser el primero en dejar de aplaudir. No sé por qué, pero terminé sentándome. Dos días después es encarcelado, golpeado y torturado. Pero su fe en el comunismo no flaquea. ¿Cómo es posible? Stalin y sus cómplices han fabricado una mentira planetaria, fundada en su pasado y alimentada por sus crímenes. Un enorme engaño que sigue envenenando muchas mentes. Una mentira tras la que acecha el apocalipsis.